Siguiente día, el día 5, sin novedad la feria, se vuelve a localizar en pasillos centrales otra menor extraviada y hubo una afluencia de 18 mil 500 personas. El día 6, se detiene un mesero en un bar, ahí por el consumo de cristal, se vuelve a localizar en pasillos centrales otro menor extraviado y hubo una afluencia de 16 mil personas. El día 7, un lesionado al manipular las navajas en el Palenque, se localiza otro menor extraviado y una afluencia de 25 mil 644 personas. El día 8, el día 8 de agosto, sin novedad, 31 mil 97 visitantes. El día 9, la plaza de Marech, sin novedad, el Palenque, otro lesionado al manipular con la navaja al amarroar los gallos. Juegos mecánicos, teatro del pueblo, restaurantes sin novedad y pasillos centrales sin novedad, afluencia de visitantes 31 mil 943 personas. El día 10, sin novedad, 25 mil 251 personas. El día 11, sin novedad, 60 mil personas. Y el día de ayer, el día 12, sin novedad, solamente una persona se traslada al hospital central por crisis asmática. Una influencia ayer de 51 mil 877. En los 10 días que llevamos en la feria, transcurridos, llevamos 35 mil 315 mil 766 visitantes. ¡Gracias!